Bueno, la verdad que estamos muy contentos con esta nueva edición del Reciclatón. Desde el año 2016 venimos haciendo este tipo de eventos que tienen un carácter educativo, pero que además ayudan a gestionar diversas corrientes de residuos. En este caso estamos acá en Ciudad Cultural, vamos a estar hasta las 15 horas con los equipos de la Secretaría de Calidad Ambiental, con GIR Sociedad del Estado, con el equipo de Educación Ambiental, recibiendo una diversidad de gamas de residuos. Por una parte, todos los residuos secos de los residuos domiciliarios, que es plástico, cartón, papel, aluminio, vidrio. También vamos a recibir una gama de residuos especiales de Generación Universal, como son los medicamentos vencidos. Toda la gama de medicamentos vencidos, tanto pastillas, jarabes, grajeas, cápsulas, ungüentos, cremas, van a ser recepcionados en un punto limpio que tenemos acá. Trabajamos con el Colegio de Farmacéuticos en un convenio. Lo mismo con otra gama de residuos que estamos gestionando hoy, que son todos los aceites usados, vegetales, que son utilizados en la actividad gastronómica, tanto domiciliaria como en la actividad gastronómica comercial. Esos aceites generan contaminación, generan problemas en las cañerías, en los que terminan los desagües, taponan los desagües. Y si van a los ríos, generan también un proceso de alteración de la calidad de las aguas que afecta a la biodiversidad. Por eso hoy estamos recepcionando aceites vegetales usados. También se están recuperando acá los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Una variedad de residuos cada vez más creciente por el desarrollo tecnológico y por la obsolescencia programada, la vida tan corta que tienen los aparatos eléctricos, electrónicos y toda la gama de equipos digitales, de informática. Y por último, también se están recibiendo acá una nueva gama de residuos que empezamos a gestionar, que son las pilas. Hasta ahora nosotros no veníamos gestionando pilas, que es un tipo de residuo especial y ahí en la línea con el residuo peligroso porque contiene metales pesados que pueden ser muy contaminantes dispersos en el ambiente.